En la antigua Grecia, la eutanasia no planteaba problemas morales. La concepción de la vida era diferente y se creía que una mala vida no era digna de ser vivida. Hipócrates representó una notable excepción al prohibirla. Durante la Edad Media, bajo la óptica de creencias religiosas cristianas, la eutanasia, el suicidio y el aborto son considerados como pecado, bajo la óptica de que la persona no puede disponer libremente de su vida. Con la llegada de la modernidad se erige a la razón como la facultad fundamental del hombre. Y Holanda, que en 2002 fue el primer país en legalizar la eutanasia, ahora da un paso más al proponer ampliar la eutanasia para las personas mayores que consideren que ya han vivido lo suficiente. Más allá de la regulación legal, el debate está servido e implica cuestionar hasta dónde llegan los derechos del hombre. ¿Somos dueños de nuestras vidas? Y si no, ¿quién lo es? Preguntas que invitan a reflexionar.